¿Qué es el proyecto de innovación educativa? Participo del proyecto de innovación educativa potenciando el talento y la empleabilidad desde la inclusión educativa utilizando el método GCL y las tecnologías de la información y la comunicación. Formo parte como profesor de la Universidad Católica de Valencia junto a un grupo de compañeras de la Universidad de Valencia y de la de Cantabria de un equipo muy numeroso y concretamente mi participación en este vídeo se va a centrar en el desarrollo del talento a través del enriquecimiento. Las últimas teorías sobre el desarrollo del talento, los modelos evolutivos de la alta capacidad señalan la importancia de su desarrollo. Es decir, las personas nacemos con unas capacidades cognitivas, físicas, sociales, creativas, etcétera que realmente tenemos que desarrollar si queremos convertir en talentos concretos para la negociación, para la empresa, para la economía, para diferentes áreas de conocimiento. En su desarrollo interviene una serie de catalizadores que son intrapersonales y otros que son de carácter más ambiental. Entre los intrapersonales es de destacar el esfuerzo y el compromiso personal que una persona tiene por las tareas y lo que le pueden interesar. Y por otra parte, dentro de los ambientales se ha demostrado que una de las maneras de desarrollar el talento de forma más eficaz es a través de las actividades de enriquecimiento. Existen diferentes modelos de enriquecimiento, pero en principio, Renzul y Rice llevan muchos años defendiendo el desarrollo de tres tipos de enriquecimiento de los que se tendrían que beneficiar todos los estudiantes de cualquier etapa educativa. En primer lugar, el enriquecimiento de tipo 1 debería de estar dirigido a toda la clase y serían actividades exploratorias de carácter general que permitieran a los estudiantes conocer sus motivaciones, intereses o campos que despiertan en ellos la curiosidad. En segundo lugar, las actividades de tipo 2 normalmente se realizarían en pequeño grupo e irían dirigidas a desarrollo de habilidades de pensamiento, etc. Por ejemplo, yo puedo tener como actividad de tipo 1 o ir a una conferencia que me descubra mi interés por el reciclaje. Y en el tipo 2 podría desear en pequeño grupo aprender a realizar una encuesta para ver qué opinión tienen mis vecinos al respecto y si las actividades de reciclaje que se desarrollan en el municipio pueden ser interesantes o no. Aprender a realizar esa encuesta de opinión, ese cuestionario, pues podría ser una actividad de tipo 2 que podría realizar en pequeño grupo. Por último, el verdadero enriquecimiento serían las actividades de tipo 3 que pueden ser tanto individuales como grupales pero que se centran en la resolución de problemas reales con los que tengo un compromiso cognitivo y emocional. Estas actividades de tipo 3 irían destinadas a o supondrían que el estudiante se convierte en un verdadero profesional que busca las herramientas y los recursos necesarios para solucionar un problema que le interpela y de forma autodirigida recibe la ayuda de su profesor que se convierte más en un gestor de recursos, en un mentor que no en un transmisor de conocimientos. El estudiante se compromete y además dirige el resultado de su acción o bien a la creación de un producto que soluciona el problema que le había inicialmente motivado en la búsqueda de soluciones o bien transmite una información a una audiencia que tiene interés por este tema para que lo pueda solucionar. Por ejemplo, podría proponer en el caso anterior una recogida selectiva de productos para mejorar las actividades de reciclaje y el desarrollo sostenible del ambiente o podría dar una charla a los gestores del ayuntamiento para que ellos a su vez puedan contratar los servicios para solucionar sus problemas. Estos autores, Renzuli y Rice, en su modelo de la puerta giratoria, defienden que si al 15-20% del alumnado que tiene mayor capacidad se le sometiera de forma sistemática a actividades de enriquecimiento de tipo 1 o de tipo 2, cuando se enfrentaran a realizar tareas de tipo 3, es decir, a la solución de problemas reales, difícilmente podríamos distinguir cuáles tienen una capacidad extraordinaria de manera innata y cuáles simplemente han desarrollado su talento con el apoyo de todas estas acciones que hemos visto, tanto de ámbito intrapersonal como de ámbito interpersonal. Así que el método GCL lo que interesa o lo que intenta es precisamente que sus estudiantes pongan en marcha estos tres niveles de enriquecimiento para que lleguen lo más lejos posible y puedan aprender y construir un mundo mejor. Y esto es todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.